En la música popular, la armonía es simple y efectiva. Con pocos acordes, esta música consolida su empatía por la tonalidad y la consonancia. Tres acordes son suficientes para dar el soporte armónico, una fórmula exitosa presente en muchos pueblos y culturas. ¡Ven a ser! Santo, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Los acordes tienen siete niveles, como si fuesen planetas de mayor o menor proximidad emocional con el número 1, que sería el centro tonal de la composición. La mayoría de las piezas comienzan y terminan con el acorde 1. Música Música Gracias por ver el video Acabas de sentir tres diferentes sensaciones Los acordes 4 y 5 producen incertidumbre o expectativas Y el acorde 1, sosiego o descarga emocional El ejemplo anterior muestra además la estructura del blues Una forma de 12 compases donde siempre podemos encontrar estos tres acordes The thrill that's gone The thrill that's gone away The thrill that's gone, baby The thrill that's gone away Tell me wrong, baby You'll be sorry Pero el blues no es solo un estilo musical Es una forma utilizada por muchos estilos musicales The thrill that's gone away The thrill that's gone away The thrill that's gone away ¡Gracias! Pero el blues representa algo más. Surgió en Norteamérica en los albores del siglo XX como un canto contestatario de las clases oprimidas. Refugio emocional para confesar las miserias y tristezas de la vida. Por eso suena como un himno confesional, íntimo y cálido. El espíritu del blues logró la adhesión de muchos buses de famosos. ¡Gracias! 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 En el blues y el jazz, los músicos improvisan con libertad, sin restricciones de tiempo. Pero cuando la música popular ingresó al mercado comercial, debió ajustarse a las tecnologías y la mercadotecnia. ¡Gracias! 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 Con la música comercial volvió la Metrical Music, un antiguo concepto de precisión matemática que ya analizamos en épocas de Vivaldi y Mozart. El encaje rítmico de los sonidos libera a las neuronas de la incertidumbre de lo que vendrá y construye un tiempo indefinido de participación musical. Podemos bailar sin tener conciencia del tiempo transcurrido. ¡Gracias! 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 de la música popular y no mencionamos nunca la melodía. ¿Por qué? Porque la melodía merece un tratamiento aparte por la importancia de su magia y seducción. No te pierdas el próximo capítulo. Vivirás la irresistible atracción de la melodía. Nos vemos. No te pierdas el próximo capítulo.